Gracias por ver el video Es que a los hombres les gusta que lo sometan ¿Ustedes qué creen? Dale, dale Andreina Concéntrate, concéntrate Bueno, mentira Yo solo estoy aquí jugando Con las chicas, pero hay que tratarlos Con amor Con ternura Los chicos Besitos y abrazos siempre Siempre se resuelven con besitos y abrazos Chao Fatih Para más información de nuestros contenidos Suscríbete a nuestro canal Y activa la campanita